Lo del cielo es lo mismo que os dije ayer, tener cuidado, o sea, intentar calcular la consistencia del cielo, o sea, tiene que ser más o menos como lo que veis aquí, ni más agua, ni más pintura, porque entonces queda demasiado oscuro, o si os queda demasiado pálido, le pasó a Rumi, parece que se quedó muy claro, y entonces luego hay que dar la otra vuelta y no queda igual, entonces es una cosa así, café, con algunos, no con Rumi, con algunos, como le pasó a algunos. No, pero me acuerdo el tuyo, que así ya queda muy palidito, muy palidito. No se pica. A mí me quedó muy oscuro. Está de broma, ¿eh? A mí muy claro. Vale, paso por encima de los árboles. Por lo menos el vuestro tiene arreglo, pero el mío no. Con la primera que doy, ya puedo añadir más agua, ¿vale? Y ir haciendo un degradado y aclarando hacia el horizonte. Vale, aquí tengo que tener mucho cuidado con no meterme en la casa blanca, ¿vale? Sí, porque sale Obama y te cruje. Vale, porque como me cargue los blancos que hay ahí, no tengo la gracia de la mitad del cuadro. Vale, ya no se sacó el fondo. O sea, que con la primera pincelada ahora lo podemos cargar. No, respetar, porque tiene que respetar la balandilla y toda la fachada blanca de ahí, ¿vale? Voy a darle ya con el azul también a toda la parte de abajo para que coja un poco de tono el papel y quitar el blanco. Pero muy aguachina. Pero muy nada, es todo agua, ¿vale? ¿La apunto? ¿De qué aguachina? Gota y agua para abajo. Gota, agua y aguachina. Y ahora el blanco puro que no me interesa, ahí no me interesa tener ya blanco puro encima del agua. Voy a dejar que seque un poquito. Vale, y ahora voy a empezar por atrás. Los primeros árboles del fondo, para dar profundidad, los voy a dar, mientras está un poquito húmedo el papel, para que se queden más fundidos. Ceruleo. Un poco de violeta. Un poco de hoja. Seco el pincel para que no tenga... Ya estás. Perdido. Esto es increíble. No me vuelvas a citar. Que ya te he hecho... Ay, perdón. Que ya te he hecho lo pelota para todo el día. Está guapo la foto, ¿eh? Está muy bien. ¿A ver? ¿Qué le has metido el verde? El turquesa. El turquesa de cobalto, como que sí. Para que sea un poco más verdoso. ¿Vale? Entonces, esto todavía está un poco... Está un poco húmedo el papel. Entonces, los contornos, de ahí atrás, se van a fundir. Entonces, me va a quedar un... Va a quedar integrado, todo eso de ahí. ¿Es un grisáceo? Sí, es un verde más grisáceo para también darle más profundidad. Voy a empezar a... ¿Vale? Esto sería un poquito de violeta y turquesa de cobalto. Violeta y turquesa de cobalto, sí. Entonces, con eso, lo que hago es que he pintado ya los... Todo el pincel tumbado para generar textura y sale solo a las hojas de los árboles. Esos puntitos ya me dan sensación de árboles. Todavía un poco húmedo. Ahora, los siguientes verdes que voy a poner, ya les empiezo a echar amarillo. ¿Vale? Sobre la misma mezcla que tenía antes. Para acercarlo. Aparte de hacerlo un poquito más claro de atrás, ahora por color, acerco los planos. Porque este amarillo está más cerca. O sea, este verde está más cerca, que es más cálido con más amarillo. Y ese del fondo es más grisáceo y se va a ir más lejos. Para pintar los árboles, primero igual, se pinta en las partes claras. Más amarillo. Ahí, no está muy espesa. Da. Aую. Dime.